hola como están yo soy david soriano y esto es un nuevo vídeo de marvel batalla de superhéroes bueno pues hoy es el especial 100 suscriptores ya somos un poco más espero que siga subiendo ya estaré subiendo vídeos un poco más seguido hoy vamos a abrir nuestro segundo cristal de cinco estrellas la verdad no sé quién saldrá pero que salga un personaje súper genial no sé a ver ustedes qué dicen a ver quién la tira yo lo voy a decir por clase yo siento que me va a salir un hábil vamos a ver qué pasa sí me gustaría que me saliera ronan magic soldado de invierno no sé quién sea es bueno iron patria no lo tenía en mente pero bueno es de cinco estrellas la verdad todos son buenos bueno pues aquí tenemos un un cinco estrellas tecnológico bueno pues le quiero dar las gracias a todos mis suscriptores gracias por pues por ir haciendo esto un poco más grande todavía no somos muchos pero poco a poco vamos a ir subiendo así que pues muchas gracias a todos los que nos ven voy a tratar de hacer más seguido los vídeos de subir más seguido y pues si tienen consejos para algunas secciones no olviden ponerla en la caja de comentarios y bueno pues yo los checaré y claro con mucho gusto trataré de de hacer esas ideas que ustedes me den y hacerlas mejor en tanto este juego de marvel y otros juegos que tengan en mente recomiendenme algún juego retro o algo y algunos retos entonces yo checaré todos sus comentarios y pues muchas gracias a todos estoy muy feliz de que ya seamos más de 100 suscriptores bueno pues yo me despido espero que sigan viendo mis vídeos y pues estaremos aquí si ustedes gustan nos vemos cuídense mucho y suerte a todos adiós y y y